¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos bailado música disco en una discoteca absurda! ¡Country vestidos de paletos! ¡Y ahora somos punk! ¡Senta tuyo rarito y sé rarito! ¡Joder, sé rarito! ¡Esto va de descubrir quién eres! ¡Tenéis que sintonizaros! ¿Queréis intentar la telepatía? Venga. ¡Concentraos! ¿En qué estoy pensando? En béisbol. En tener cola. ¿Cereales? En tiburones. ¡Joder! Los tiburones tienen cola. Tienes razón. Ojalá la tuviese yo. Sí. Sería la hostia. Yo diría que he batido el récord de la universidad. ¡ coordination a ¡U volar! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, sé rarídalo! ¡U intersection a Code Sinis искric khきます! ¡Suscríbete al canal! ¡Se a